hola a todos gracias gracias por estar ahí de nuevo aquí en dejémonos de vaina hoy le traigo algo bien picadito como ya es costumbre en esta sección que hemos iniciado gracias a los nuevos amigos que han venido entrando a nuestra plataforma bien el nuevo cónsul en nueva york arrancó aunque no se sabe si ya los americanos aceptaron su nominación lo que todos esperamos es que se corrigan los males de la carestía en el consulado neoyorquino si bien es cierto que hay una manada de vagos que se hacen llamar periodistas que cobran por debajo de la mesa en el consulado yo creo que es una primera muy buena tarea que debe hacer eligió jaques en el consulado de nueva york limpiar porque no se necesitan tantos periodistas para que le den el ego de los cónsules y esa debe ser la misión del cónsul tramitar todo lo que sea prensa del consulado vía la cancillería para que sea allá que se reparta la información y cuando se quiera dar información que tenga que ver con la comunidad dominicana se recurre a lo que establece la ley aquí adentro que es llamar a los medios para pedir la cuota que nos corresponde como etnia dentro de la ciudad de nueva york y de todo eeuu entonces debe primero corregir carestía del pasaporte pago sobrevaluado de los documentos que se van a buscar unos jodidos carnet que le exigen a la gente en el consulado aquí que no valen ni siquiera para ir a un hotel en nueva york y presentarlo porque no tiene ningún tipo de asidero entonces esa es una primera parte que debe tomar en consideración el cónsul debe abrir un poquito más lo que es el contacto con el pueblo y el contacto con el consulado para poder dar una información a tiempo a la comunidad y darle más facilidad de a los hijos de dominicanos que le corresponde por ley por constitución la doble nacionalidad y que a veces se la ponen en china cuando cuando algunos van a buscar pasaporte de sus hijos ojalá que eligió hakes pueda hacer un buen trabajo y que los tirabuzones peseteritos de estómagos que se hacen llamar periodista en nueva york no le hagan la vida imposible al menos vamos a estar atento para ver si la misma camada de delincuentes con carnet y con micrófono siguen haciendo de las suyas desde el consulado dominicano salgo de ahí voy y me adentro con luis abinader abinader se van a hacer auditorías de todos los procesos del pasado gobierno eso es lo que ha dicho el presidente dominicano en estos últimos días el presidente de la república luis abinader dijo que se harían auditorías de todas las obras iniciados en el pasado gobierno de danilo medina se van a hacer auditorías de todos los procesos del pasado gobierno como es normal cuando llega a un gobierno de todo ha dicho luis abinader manifestó ante una pregunta de los periodistas pero que no se ha de oído presidente abinader y que no sea solamente a danilo baje 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 vaya hacia atrás vaya hacia atrás recuérdese que cuando hipólito se hicieron diabluras cuando leonel se comenzó lo peor de lo peor de la corrupción no proteja santos sin sotanas bájele la sotana esos vestuarios no proteja delincuentes si va a ser una auditoría ordénela ya la gente anda buscando acción no palabras de palabras nos cansamos presidente ya está bueno de tanto show y de tanta mantequilla sobre un pan caliente trate de realmente comenzar a hacer auditorías en interior y policía hacer auditoría en obras públicas hacer auditoría en el propio palacio del gobierno hacer auditoría en el departamento de prensa y relaciones públicas del palacio que hubo una una publicitaria privada que favorecía al jefe de esa oficina en su momento trate de ver lo que está pasando presidente en cada una de las dependencias y sobre todo en el caso de del mirex de la cancillería que era donde estaba la mayor cantidad de delincuencia dentro de la república dominicana ahí anda el artista y el farandulero y el amiguismo como cosa de loco y ahí hay un desroche enorme de dinero entonces que se haga la auditoría de inmediato pero que también los funcionarios de su gobierno a pesar de la pandemia y a pesar del huracán en laura entreguen el documento jurado de bienes que no lo han hecho porque como que estamos improvisando presidente no siga vendiendo cuentos de caminos que ya el pueblo dominicano está harto de que le sigan haciendo el mismo cuento de caperucita roja salgo de ahí y me meto el asunto de la austeridad cuál es la razón de que ni hay un plan de austeridad ni hay un decreto de impedimento de salida ni el asunto de pensiones y todo al paso de la tortuga los ladrones siguen de fiesta en la república dominicana llegó la hora de comenzar a pulgar a buscar los desmanes de jan alain de los medinas de josé ramón peralca de van reservas de félix alburquerque de la dnsd de monchi fadul de montalbo de marchena del penco que pasará con los tucanos como de brech con catalina con leonel con el mismo hipólito mejía con el lavado de las bancas de apuestas a donde vamos a parar señor presidente señora procuradora llegó la hora de agarrar el sartén por el mango ustedes están en el poder y el gobierno el poder se tiene para ejercerlo déjense ya de estar haciendo musarañas de amagar y no dar si se hizo el cambio que se produzca el cambio el que robó le toca cárcel punto y aparte por hoy out 27 ya nos veremos hasta entonces gracias por seguirnos no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético increíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale clic a la campanita